Hola, soy Antonio de Móviles de la Móvel, en Felagrada. Cuando me presentó Nuria el proyecto Felagrada Online, pensé que sería como cualquier otro directorio de empresas. Nuestra empresa lleva desde 1977 y en 2009 comenzamos la venta online. Nuria insistió en comenzar a trabajar juntos apostando por el posicionamiento en Google y YouTube, con una línea de productos concreta de nuestro catálogo. Llevamos más de 7 meses anunciándonos en el banner superior y nos llegan clientes de Felagrada Online, que nos vieron por Internet, ya sea Google, YouTube y Facebook. Así que te animo a que lo pruebes como lo hicimos nosotros. Un saludo a todos.